Gloria a Dios que nos procede en este privilegio, en esta oportunidad hermanos de volvernos a reunir para seguir hermanos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, alabando a nuestro nombre de Dios. Así es que Dios les bendiga a todos, de verdad, los que hayan, si hayan hermanos acercados en diferentes lugares, Dios les bendiga. No les digo iglesia hermanos porque la iglesia del Señor es una sola. Bendito es el nombre del Señor, la única diferencia hermanos que estamos esparcidos, en diferentes áreas, pero donde quiera que haya venido, la iglesia nos dé, les dice bienvenido, Dios, amabamos y agradecemos en nombre de Dios, por eso. Bendito es el Señor a los hermanos que han trabajado en este mensaje, han sido bastante explícitos, bendito es el Señor a los hermanos que trabajaron en la doctrina anoche, hermanos, yo creo que a mi hermano no le queda duda. Bendito es el nombre del Señor que en este camino, verdad, no hay vuelta atrás. Bendito es el nombre del Señor que si nuestro hermano hubiese pensado, verdad, anteriormente de que se podía regresar, y aquí se puede regresar ahorita, verdad, puede decir, no hermano, ya no lo voy a hacer, y todavía tiene oportunidad de volver a elegir y volver a venir, pero de una vez entremos a las aguas, hermanos, no hay vuelta atrás, bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor, hermanos, porque la Biblia es clara en decir que ninguno que poniendo las manos en el arado y vuelve a ver atrás, está apto para entrar al reino de los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, Dios le dijo a Gedeón que llevara a aquellos hombres a probarlos en las aguas, porque los valientes se prueban en las aguas. Bendito es el nombre del Señor. Hay mucha gente que habla bonito. Hay mucha gente, hermanos, que si usted habla con ellos, hermanos, hasta lo van a escortar. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando les toca el tema del bautismo, como que las cosas cambian. Bendito es el nombre del Señor. Pero, amados hermanos, alabados en el nombre de Dios, esto es de valientes, porque de otra manera no se puede llegar a este lugar. Bendito es el nombre del Señor. El Señor se tiene, hermanos, que mezclar valentilla. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, Dios le dice a Gedeón que llevase a aquellos hombres, hermanos, a las aguas, hermanos, y que escogiera, hermanos, a los que, verdad, hermanos, alabados en el nombre del Señor, a los hombres que Él le indicara. Hermanos, hermanos, dice la palabra del Señor, que, hermanos, llegando a las aguas, le dio señal, que el que llevase, hermanos, las aguas a la boca, a las manos, que, hermanos, hermanos, y a los otros, que, bendito es el nombre del Señor, que el que las viera las aguas como perro, que los pudiera aparte. Bendito es el nombre del Señor, hermanos, y de aquellos, alabados en el nombre del Señor, y aquellos 10.000 hombres solamente se encontraron 300, hermanos, porque la Biblia dice, hermanos, que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. No es tan poco del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, y por eso le damos gracias a Dios. Yo me siento alegre, hermanos, de ver un día también pasadas las aguas. Hermanos, hemos sido felices en la obra del Señor, y a la verdad, hermanos, que Dios es fiel en sus promesas. Bendito es el nombre del Señor. Cuando Dios le da la comisión a sus discípulos, lo que a mí, hermanos, más me impactó, es lo que dice, bendito es el nombre del Señor, y es aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Dios no le va a fallar. Dios va a cumplir su promesa. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios es la verdad. Bendito es el nombre del Señor. Dios es veraz. Dios no le va a fallar. Verdad, en el momento de la dificultad, nuestro hermano Gonzalo va a tener que me ayude. Bendito es el nombre del Señor. En el momento de la prueba, nuestro hermano no va a estar solo. Lo único que le decimos a nuestro hermano, que no temas, ni desmaye. Bendito es el nombre del Señor, porque Dios va a nuestro Dios, estará con él, a donde quiera que él vaya. Bendito es el nombre del Señor, así es que nosotros estamos contentos, hermanos, porque esa palabra, un día yo también la oí, y para el testimonio, para la honra y la gloria de Dios, que Dios nos hubiera desamparado, y un minuto, porque si Dios a usted y a mí los hubiera desamparado, no estuviera aquí. Bendito es el nombre del Señor, pero Dios es fiel en su palabra. Bendito es el nombre del Señor, yo me alegro, me siento regocijado. Verdad, el Señor ayudará a nuestro hermano, así como nos ha ayudado a nosotros. Bendito es el nombre del Señor, siempre y cuando nuestro hermano, obedezca a la palabra, porque allí está la victoria, el obedecer. Bendito es el nombre del Señor, la obediencia, hermanos, a la palabra del Señor, marca la diferencia, pero cuando nosotros lo hacemos, verdad, tardos para oír la palabra del Señor, hermanos, llevamos, hermanos, castigo a nuestra vida, hermanos, pero sea nuestro Dios bendiciendo la vida de nuestro hermano Gonzalo, bendito es el nombre del Señor, verdad, hemos oído preciosa palabra, verdad, que en aquellos días que el hombre, hermanos, venía aparejando el camino de nuestro Dios, hermanos y hermanos y hermanos y venía por el desierto de Judea, bendito es el nombre del Señor y muchos dicen que venían a su optimo, hermanos buenos, Lucas dice hermanos que allí venían publicanos, hermanos y también venían soldados, hermanos y la gente le decía y nosotros que debemos de hacer, hermanos le dice, bendito es el nombre del Señor y el que tiene dos túnicas de al que no tiene, bendito es el nombre del Señor y el que tiene que comer haga lo mismo, bendito es el nombre del Señor y se le acercaron los publicanos y le dijeron Señor y nosotros que haremos, bendito es el nombre del Señor, mirar les dice que no hagáis extorsión, bendito es el nombre del Señor, hermanos y llegaron también los soldados, que precioso hermanos es cuando alguien se interesa por la salvación, llega donde el anciano y le dice que yo debo de hacer para afirmarme más en la obra, bendito es el nombre del Señor, eso es precioso, y así hermanos es como la iglesia camina, verdad que haiga ese buen sentir en el corazón del ser humano, de entregarse en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, bendito es el nombre del Señor, hermanos, yo creo que el tiempo se ha ido, hermanos y vamos a, voy a acordar mis palabras para poder hermanos llevar a cabo este acto, bendito es el nombre del Señor, hermanos vamos a oír de vocación de nuestro hermano, hermano Gonzalo, verdad en esta hora, porque de aquí hermanos como les dije al principio se puede ir, pero de aquí él puede tomar si él sí o él no, hermanos pero si él dijese que sí, hermanos aquí está la iglesia, o toda la congregación como testigo, tenemos estos cerros como testigos, aún los árboles hermanos van a ser testigos, el sol hermano, las aguas, y aún hay tres seres especiales, hermanos que son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos dicen que son, uno, bendito es el nombre del Señor, y tres son los que dan testimonio en la tierra, bendito es el nombre de nuestro Dios, hermanos, las aguas, el Espíritu, amado, y la sangre, bendito es el nombre del Señor, o sea que estos tres dicen que concuerdan, bendito es el nombre del Señor, así es que las palabras hermanos que nuestro hermano va a hablar en este momento, van a quedar grabadas, bendito es el nombre del Señor, escritas, hermanos, alabados el nombre del Señor en el libro de las memorias, hermanos y también la iglesia va a ser testigos, bendito es el nombre del Señor, hermanos, dejo el tiempo a mi hermano, que Dios le bendiga, amén, alabada a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia, diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia, digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia, desde la angustia invoqué a Aarón y me respondió Aarón poniéndome en lugar espacioso, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en mí, todas las naciones me rodearon, más en el nombre de Jehová yo las destruiré, me rodearon y me asediaron, más en el nombre de Jehová yo las destruiré, me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, más en el nombre de Jehová yo las destruiré, me borraste con violencia para que reyesse, pero me ayudó Jehová, y porque de eso mi cántico es Jehová, él me ha sido por su misericordia, donde júbile de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es su firme, la diestra de Jehová hace valentía, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová, me castigó brevemente Jehová, mas no me entregó a la muerte, abríme las puertas de la justicia y entraré por ella, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, te alabaré porque me has oído y porque me fuiste por salvación, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, este es el día que hizo Jehová para nosotros, nos gozaremos y nos alegraremos de él, oh Jehová sálvanos ahora te ruego, te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar, desde la casa de Jehová nos bendecimos, bendito el que viene en el nombre del Señor, Jehová es Dios y nos ha dado luz, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios te ruego oh Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, hermanos Dios les bendiga, este hermoso día, con el agradecimiento que tengo en mi corazón, por este gran sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros, cuando voluntariamente se acercó, porque no teniendo necesidad de comer su palabra, porque siendo su trono, su trono de rey en los cielos, él quiso entregarse al mundo para ser hecho carne, y así poder ofrecer el sacrificio por nosotros, por eso por el agradecimiento, yo me siento, que siento en mi corazón, he decidido por toda conciencia, con los cinco sentidos que el Señor ha puesto en mi corazón, y en mi mente, puedo decir que estoy dispuesta a pasar este glorioso acto de las aguas, porque la verdad es que Dios dice, es necesario que el hombre nasta otra vez, y yo me siento agradecido con el Señor, porque él ha puesto en mi ese sentir, porque dice la palabra de Dios, que Dios pone en nosotros el tanto a querer, como el hacer por su buena voluntad, porque he entendido que toda buena dádiva, y todo don prefecto, desciende del Padre de las luces, en el Señor, y hermano, gracias a Dios, no hay sombra de valoración, desciende el ha sido por el año con el Señor, estoy dispuesto, como es su palabra, estoy dispuesto a darle el rostro a Dios, y la espalda al mundo, porque eso es lo que se acueste, en el cielo, porque el Señor está en el cielo, y los tres testigos en la tierra, y con ustedes, mis hermanos, ustedes la iglesia de Cristo, estoy dispuesto, hermanos, y quiero seguir con este hermoso acto adelante, porque el Señor es bueno, y porque para siempre es tu misericordia, y en el sentimiento que el Señor pone, en mi corazón puedo decir, que amo a Jehová, porque ha ido mi voz y mi súplica, porque ha inclinado mis oídos, por tanto, le invocaré en todos mis días, me encontraron las angustias del Seol, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma, que es Jehová, y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios, Él guarda los sentillos, estaba yo abrigido, y me salvó, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, gloria al Dios, Jehová en la tierra de los vivientes, creí, por tanto hablé, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios, para conmigo, y tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová, y yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, y yo me traeré el servicio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová, y yo me traeré el nombre de Jehová, delante de todos tu iglesia, en medio de la casa de Jerusalén, en medio de la casa de Dios, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya, amén, gloria a Dios, yo me bendiga hermanos, mi hermano, ya sea, la aleación, yo me bendiga hermanos, el conocido, la vocación de nuestro hermano, tendrá que estar decidido, bendito es el nombre del Señor, pasar hermanos, pasar, bendito es el nombre del Señor, eso quiere decir hermanos, que Dios, sigue sacando lo suyo, bendito es el nombre del Señor, Dios hermano, a pesar hermanos, que estamos en los últimos días, donde la maldad, se ha incrementado, hermanos, mayormente, en estos contornos, donde estamos viviendo, son ciudades hermanos, que están pegadas, al pecado hermanos, pero eso es el nombre del Señor, con todo eso hermanos, Dios sigue sacando, la salva, bendito es el nombre del Señor, hermanos, no trae nada bueno, por eso hermanos, quisiera tomar un tiempo, acá, con su primo, Mautaleno, bendito es el nombre del Señor, Mautaleno, no es la primera vez, la que se acerque, bendito es el nombre del Señor, ha oído palabras de Dios, ha recibido bastantes llamadas, bendito es el nombre del Señor, y tampoco ignora la obra de nuestro Dios, porque su padre, desde jóvenes, le han servido a nuestro Dios, bendito es el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor, hermanos, ministro de la iglesia, ya de los pidos del palacio, bendito es el nombre del Señor, hermanos, alabado sea el nombre de nuestro Dios, anduvo lidiando con él cuando estaba, hermanos, cuando él era un niño, porque él caía, una discapacidad, bendito es el nombre del Señor, no podría caminar, hermanos, pero Dios que es bueno, honró en él, le tiró en él, sanando la dificultad que había en él, y ahora él puede caminar, bendito es el nombre del Señor, ahora yo le digo, medite, bendito es el nombre del Señor, lo que Dios hizo con usted, ahora que usted ha hecho por Dios, bendito es el nombre del Señor, ahora Dios a lo que le dice, bendito es el nombre del Señor, hijo mío, dame tu corazón, no le pide más, Dios no pide nada más, no le pide heredad, no le pide la cartera, si lo único que le pide es el corazón, bendito es el nombre del Señor, y lo que él quiere es hacerlo feliz, lo que él quiere es darle vida en él, lo que él quiere es salvarlo, lo que él quiere es proveerle bendición, bendito es el nombre del Señor, porque así dice la Biblia, que el que acepta a Cristo, aceita la vida, porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeras en tu corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, y que Dios le levantó de los muertos, soy salvo, bendito es el nombre del Señor, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, tan cerca está la salvación, cerquita, del corazón a la boca, a una cuarta, bendito es el nombre del Señor, está la salvación, solamente que usted decida, bendito es el nombre del Señor, decirle no más a este mundo asqueroso, bendito es el nombre del Señor, y entregarse a los brazos de Cristo, yo sé que usted lo quiere hacer, entreguen los problemas a Cristo, y Dios le va a ayudar, Cristo se los va a resolver, bendito es el nombre del Señor, ya tiene ejemplo, ya Dios le dio la prueba, ya le demostró, yo pienso que usted, bendito es el nombre del Señor, ya no debe esperar pruebas, porque Dios ya le comprobó, que Él es poderoso, y te ha sanado el cuerpo, pero Dios quiere sanarle el alma, bendito es el nombre del Señor, no le puede borrar, ni que le montone, mucho jabón de lavadores, ni con lejillas, solamente la sangre de Cristo, ¡Aleluya! ¡Aliminar el pecado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A great, Godotente, escuchando la palabra! ¡Venga, Aleluya! ¡Aleluya! ¡Haz que descarte con un propósito! ¡Y cuando nuestro hermano tiene el llamado, nos hiciste! ¡Porque Dios es el que está llamando a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Fablezco a Dios! ¡Aleluya! Y quiere darte el fin Bendito es el nombre del Señor Solamente da un paso enfrente Es todo lo que tiene que hacer Bendiga el Señor a nuestro hermano Elilla Bendiga el Señor a nuestro hermano Elilla Dios le bendiga Aceptaron al Señor Y ellos están felices Felicidades hermano Elilla Felicidades hermano Elilla Bendiga el Señor 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 se acepta y la carne te dice no lo hagas, pero obedece al alma porque es la que se aflige, pero en nombre del Señor, mandalelo, Cristo te ama, Cristo dijo yo aquí estoy a las puertas y llamo, y si alguno abriera las puertas de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él, y él conmigo, amén, 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 Aleluya, gloria a su nombre, endurezca tu corazón, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, 40 años dijo Dios estuve disgustado con esta con esta nación que dispaga de corazón y no han conocido mis caminos por tanto y de la palabra que juró Dios que en su purón que no entrarían en su reposo pero Cristo está con los brazos está diciendo dame tu corazón antes que vengan los días malos acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos los días malos están viendo es verdad es que escapa por tu vida es que escapa por tu alma tu padre no va a dar cuenta por tu alma eres tú el que tiene que tomar la decisión aleluya aleluya Cristo te ama Cristo quiere para llevarte a un lugar mejor aleluya dame una señal lo quieres hacer sí o no amén si tú dices no lo respeto vamos a proseguir alabando sea el nombre de nuestro Dios la honra la honra y la gloria sea para nuestro Dios hermanos vamos a hacer una oración antes del tránsito de verdad para que el Señor hermanos tiene de bendición a nuestro hermano quien en este momento hermanos va a pasar las aguas bendito es el nombre del Señor y les invito a que vengamos en palabras de oración en el nombre del Padre que rico es el Espíritu Santo amén 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 bendito es el nombre del Padre 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video